Ya sabes que, la plaga de conejos en Australia comenzó en 1859, cuando un colono británico introdujo dos docenas de conejos salvajes de Inglaterra para la caza deportiva en su granja. En apenas tres meses, los conejos se habían extendido a lo largo de más de 2.000 kilómetros y multiplicado por millones, los conejos pueden reproducirse hasta 72 veces al año. Un conejo puede comer hasta 2,5 kilos de comida en 24 horas, pueden saltar hasta 3 metros de distancia y pueden sobrevivir en una variedad de hábitats, incluyendo desiertos, bosques y montañas, con una población entre 200 y 300 millones de conejos en Australia, lograron causar destrozo a la agricultura australiana, llevando a las autoridades a iniciar una lucha biológica en un intento de erradicarlo. Ya sabes.